...preparándose. Partieron. En la delantera, por fuera, al tiro con ellos. Segundo, Andrew. Tercero, por fuera, Burján. Cuarto, Tadashi. Quinto, queda Sola Maxi. Penúltimo, queda Idiot. Último, Get Back. Girando la curva. Al tiro con ellos en el primer lugar. Segundo, por fuera, Tadashi. Entrando a tierra. Tercero, Burján. Cuarto, por los palos, Andrew. Quinto, por fuera, Idiot. En la sexta ubicación, Sola Maxi. Último, Get Back. Va a pasar a los 400. Al tiro con ellos mantiene el primer lugar. Segundo, Tadashi. Por fuera, tercero, Burján. Por el lado interior. Cuarto, por fuera, Idiot. Quinto, Andrew. Sexto, Sola Maxi. Van a enfrentar los últimos 200. Mantiene al tiro con ellos la delantera con dos cuerpos de ventaja. Tercero, Burján. Por los palos. Este comienza a cortar distancia a los últimos metros. Al tiro con ellos mantiene el primer lugar. Segundo, Burján. Este sigue acortando distancia. Los dos iguales. Y alcanza a ganar por fuera. Al tiro con ellos. Segundo, queda Burján. Tercero, Idiot. Cuarto, Andrew. Quinto, Sola Maxi. Penúltimo, Tadashi. Último, Get Back. No hay mejor caballo que el que está ganando, dice el adagio popular. Y queda ratificado con la victoria. La quinta consecutiva para el tiro con ellos. Pesa los 60 kilos que le correspondió cargar. Logra victoria estrecha sobre el número 7, Burján. Esperando la fotografía en esta competencia. La tercera carrera. Tercera carrera. Primero, el 5 al tiro con ellos. Segundo, el 7, Burján. Tercero, el 3, Idiot. Cuarto, el 4, Andrew. Quinto, el 6, Tadashi. La tercera carrera fue ganada por... Medio pescuezo del tercero. A dos cuerpos. El cuarto, a un cuerpo y medio. Tiempo para mil metros, 56 segundos, 97 centésimos. Tiempo para mil metros, 56 segundos, 97 centésimos. Partieron. En la delantera por fuera, al tiro con ellos. Segundo, Andrew. Tercero por fuera, Burján. Cuarto, Tadashi. Quinto, queda Sola Maxi. Penúltimo, queda Idiot. Último, Get Back. Girando la curva. Al tiro con ellos en el primer lugar. Segundo por fuera, Tadashi. Entrando a tierra, el Echatz. Tercero, Burján. Cuarto, por los palos, Andrew. Quinto por fuera, Idiot. En la sexta ubicación, Sola Maxi. Último, Get Back. Pasar a los 400. Al tiro con ellos mantiene el primer lugar. Segundo, Tadashi. Por fuera, tercero, Burján. Por el lado interior. Cuarto por fuera, Idiot. Quinto, Andrew. Sexto, Sola Maxi. Van a enfrentar los últimos 200. Mantiene al tiro con ellos. La delantera con dos cuerpos de ventaja. El segundo, Burján. Por los palos. Este comienza a cortar distancia los últimos metros. Al tiro con ellos mantiene el primer lugar. Segundo, Burján. Este sigue acortando distancia. Los dos iguales. Y alcanza ganar por fuera. Al tiro con ellos. Segundo queda, Burján. Tercero, Idiot. Cuarto, Andrew. Quinto, Sola Maxi. Penúltimo, Tadashi. Último, Get Back.